Un ambiente de verdad esplendoroso, gente de fútbol que se ha dado cita en las tribunas para presenciar este partido que ha llamado poderosamente la atención y que tiene ingredientes muy importantes, muy interesantes para que gocemos de un estupendo encuentro. Y vámonos con el primer tiempo de este partido Guadalajara contra América. Arranca el clásico. Qué momento más emotivo. Más de cuántos estaremos aquí. ¿Te gustan 80.000? 80.000 personas aplaudiendo a Jesús Martínez Palillo. Por el otro lado los únicos que quedan ya al frente son Daniel y Nacho Vázquez. Y Misael por el lado derecho hace la labor de volante también saliendo al frente desde luego. Calucha hay peligro. Atención con zague. Calucha dispara. ¡Gol! ¡Qué facilidad tiene este brasileño! La primera que agarra del partido controla, dispara. Calucha viene adelante a América. Una estupenda manera de resolver este africano Calucha que dispara de pierna izquierda. ¿Y dónde la metió? Dejó sin posibilidad alguna al guardameta Celestino Morales que fue por el balón. Sin embargo no alcanzó a llegar. De pierna izquierda Calucha en esta acción que vamos a volver a ver cómo controla. Se da la media vuelta, se perfila pero también tiene facilidades para soltar el disparo. Una pregunta, ¿dónde andaba Coyote? No apareció Coyote. Y aparte en la repetición se ve cómo los centrales se le van tirando para atrás, para atrás. Nadie se atreve a salir por el temor a que toque el balón a zague. Ahí va zague, ¿lo ven? Por el temor a que dé el balón se le van haciendo para atrás. Vidrio, vidrio va para atrás y Calucha hace un gran gol. Ya estará analizándolo más adelante Eduardo Trelles y Juan Dosal al finalizar la primera parte. Sí, porque el movimiento que hace si pelota primero o zague, pues es para dejar fuera de balance la defensiva del equipo del Guadalajara. Sin embargo el señor Ignacio Luna desde antes tenía la bandera. Atención, llega Ramón, Ramón dispara. Lo voló. No tendrá otro igual. Ya no digo en el clásico, en el campeonato. Llegó Ramón con toda la ventaja. Tenemos la repetición. Vean esta toma. La quiso asegurar tanto. Pero le quiso dar tanta seguridad al disparo que la vuela. Increíble. Chivas, perdona. Pierna derecha, Coyote. Pierna izquierda, Ramón. Y me parece que Ramón va por la revancha. Ahí lo tiene. Gol. Gol de Chivas. Gol de Chivas. Alguien me parece que le alcanza a desviar. Uno a uno. Ahí está el disparo izquierdo izquierdo de Ramón Ramírez. La barrera que se abre, que cambia la trayectoria del estético. Y el equipo rojimlanco está empatando los cartones. Habíamos hablado del carácter que le estaba Ramón Ramírez. Aquí lo demuestra. Y bueno, para su buena fortuna hay una desviada y se va hasta el fondo de la cabana. Y creo que el que lo desvíase un jugador de Chivas, ¿eh? Ya tendremos otra repetición. Lo que sería interesante es analizar la falta de premio. Porque en una jugada en donde ya habíamos dicho que era... No, es un jugador de América. Ahí está el hombre que desvía. Ese que está justo en el punto de penal. Juan Hernández parece ser. Juan Hernández. Vean esta repetición. El Olmo. Joaquín del Olmo, sí. Joaquín del Olmo es el que alcanza a desviarle el balón a Adrián Chávez. Eso es lo que señaló el árbitro. Eso es lo que no habíamos alcanzado a ver. Y esto, bueno, lo aprovechó Chivas tan uno a uno. Atención con Guzmán. Controla. Dispara. El balón parecía fuera de lugar. Todavía la pide Chivas. Ramón la mata. Bueno, pues ahí está la rotación del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una jugada que está protestando el conjunto de las Águilas de la América. Valdría la pena volverla a ver. Porque todos los jugadores del conjunto capitalino van sobre el árbitro. Pascual Rebolledo pidiendo una falta. Quizá una mano. A mí me dio la impresión. ¿De qué hay? Ahí. Que no hay fuera de lugar, pero no hay ahí. No hay fuera de lugar. Este jugador de América. Juan Hernández. Habilita. No. Es una jugada. El disparo de Guzmán. Rebota en Misael. Ah, no. Pedían mano de Misael. Pedían mano de Misael ahí. Tienes razón, Juan Pablo. Porque fuera de lugar no había. Así es. Pero en esta toma nos permite observar que no existe tampoco mano ni posición adelantada. Así que el equipo de Guadalajara se lleva ya en ventaja dos por uno en este cierre de la primera parte. Qué cambio le dio Chivas al partido. Justo cuando les decíamos que el clásico crece. ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué bárbaro! ¡Bijic donde la mete! ¡Qué golazo! ¡Bárbaro! Pues qué manera de pegarle de pie a la derecha cuando estamos viendo ahí el baile de Villic y del Olmo festejando esta segunda anotación que es un auténtico golazo. ¡Vaya forma de pegarle de pie a la derecha! Esta es la repetición. ¿Y dónde la puso? Celestino Morales apenas iba en el vuelo cuando la pelota ya venía de regreso. Y ahora los de Chivas reclaman algo. Los dos reclaman cuando hay una anotación. ¡Qué golazo, señor Villic! Y qué partido. La verdad, esto sí es el clásico. Finalmente tenemos un clásico. Había una serie de empates. Un equipo ahí va muy fuerte, el otro no. Pero es momento con este marcador de 2-2 que estén justificando el superclásico. ¡Fenal! 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 En la mano izquierda. Un tremendo error de Juan Hernández. Ahora viene... Ahora voy a buscar el tercero. Otra torna. Ahí está el error. ¿Sabes qué, Juan Pablo? Se da un paso a la torna con el mismo despejo. Un error de Juan. Se ve que se le iba la pelota. Y tuvo que recurrir a eso. Pero para sumar la fortuna, Pascual Rebolledo estaba a escasos 3 metros. Apreció perfectamente la posición y la infracción. Y está decretada en el pan. Y el público también presiona bien a la bien. ¡Dispara! ¡Las chivas están rodando! ¡Tres goles a dos! ¡Sí, gran disparo! ¡Lo tiró muy bien! ¡Chivas va de patrón! Está 3-2 el Guadalajara adelante. Y bueno, da la pena destacar la manera en la que ejecuta la pena. La máxima de Adel Guzmán, porque la presión era muy fuerte. Aquí vemos el rostro del técnico del Guadalajara, Alberto Guerra. Esta es una nueva toma. Una repetición de la jugada. Cómo engaña Adrián Chávez el disparo. Lo ejecuta muy bien. Decían que la presión es fuerte. Y se necesita cabeza fría. Además de buena técnica individual para cobrar. Yo dudo mucho que esto acabe así. Porque América tiene que ir con todo. Y Chivas va a tener espacios. O sea que en el segundo tiempo. Vamos a ver más. Por lo pronto el público feliz. Y seguramente usted también. En esta transmisión que lleva Televisa para todos ustedes. Un gran clásico. El cabezazo de Nacho Vázquez. Bien, empiezan a sacar la pelota de ustedes. José Enrique Ramón. Insiste el equipo de Chivas. Daniel El Travieso en la vertical. Da para Ramón. Tiro de Ramón. ¡Chávez! Adrián Chávez en el vuelo. En el fondo. Guiándose bien para dibujar su silueta en el aire. Y alcanzar a desviar. Vean aquí la jugada. La llegada de Ramón. Prepara. Punta fuego. ¡Van! Chávez en el vuelo. Una bella jugada. Viquiqui hizo su gol. 12 en la cuenta particular. Para colocarse uno debajo de Hermosillo. Que tiene 13. El grandote de Serra Azul. ¡Sague! ¡Gol! ¡Gol de Sague! El hijo del lobo solitario. Saguinho. Haciendo su gol 8 en la cuenta particular. Se llevó un golpe. Ahí en la cara. Vamos a ver la acción. Movimiento lateral. Una gran pifia de Turrubiates. Pelota que queda ahí. Sague. Mete el martillazo. Para conseguir el 3 a 3. Vaya error de la defensa de Chivas de Turrubiates. Yo creo que así se puede definir perfectamente esta jugada. Muy bien Sague. Y muy mala defensiva del equipo del Guadalajara. En un saque de banda. Dejan botar la pelota dentro del área. Ahí va Turrubiates. Se pasa. Por tratar de encimar. No consigue nada. Y cuando sale Celestino. Se anticipa muy bien Sague. Para hacer el tanto del empate. Estamos 3 por 3. En un partido en el que se espera todavía mucho más. Y decíamos que Sague se dolía. Se dio un golpe en el ojo. De Celestino a la hora de meter el puñetazo Raúl. Con el contacto de Meloni. Se pasa. ¡Gol! 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 ¡Gol América! Cuauhtémoc Blanco se levanta. Le sortea. Tira el cuello. Mete el puñetazo. Y hace un tiempo a ganar. Se empieza desde la derecha. Bingo le cortemos. Aprieta el cuello. Y la pone ahí. Donde las arañas hacen su nido. Golazo de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué le remata este muchacho, Cuauhtémoc Blanco? La verdad es que giró perfectamente la cabeza. Y donde la ligó. Para darle la ventaja al equipo de las Águilas de la América. Pero vale la pena también destacar o recalcar la falla en la marcación del equipo de Chivas. Todos movían. Todos iban hacia adelante. Todos hacia atrás. Y en el centro, al corazón del área, parece totalmente solo Cuauhtémoc Blanco rematando para hacer un cuarto. Ya son 46 minutos, uno agregado por el árbitro. Dijic, viene a Cuauhtémoc. Está con dos. Le tiran con dos. Ahora ya son tres. Regresó por un diálogo. Dijic en el individual. Dijic en el tiro. Muy arriba. Dijic, en el tiro. Dijic, en el tiro. ¡Mérico! 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 ¡Mérico!